Y cambiamos de tema, Asia y sus esfuerzos por combatir la crisis energética o por lo menos suplir algunas de sus necesidades, con lo cual China desarrolla un papel fundamental en todo esto y lleva adelante proyectos, avances bastante significativos en la cooperación energética, tanto China como Uzbekistán, que se centran en aumentar el suministro de electricidad de Uzbekistán y mejorar la combinación energética del país a través de una modernización de las centrales hidroeléctricas. Después de más de dos años de mejoras, tras antiguas centrales hidroeléctricas de Uzbekistán, que fueron revitalizadas en 2020 y reconectadas a la red, este fue un proyecto clave de cooperación energética entre China y Uzbekistán en el marco de la iniciativa Belt and Road. La finalización de las centrales hidroeléctricas ha aliviado la escasez de electricidad local y ha mejorado el nivel de vida y también ha creado oportunidades de empleo para los locales.